1 a 12 minutos de este lunes 4 de noviembre, semana de elecciones nacionales, semana de nervios, de debate, también esta tarde en esta casa, esta noche, y de mucha actividad, sobre todo para aquellos que forman parte de las candidaturas de los distintos partidos. En la zona norte, la portavoz del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, pues va en la lista por Madrid al Congreso por el Partido Popular. El número 14 es el asignado a Lucía Fernández, a quien tenemos hoy aquí en este inicio de semana electoral. Lucía Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Sonia, tengo que disculparme ya que la última vez que iba a haber venido por un problema personal de fuerza mayor no pude asistir. O sea que sí que me gustaría pedirte perdón a ti y a todos los oyentes por no haber podido asistir ese día. Y muchísimas gracias por invitarme hoy a estar aquí. Veo que tienes hasta mi fecha de nacimiento. Todo, todo. Yo lo tengo todo apuntado. Leo de verdad, ¿eh? Soy Leo auténtica. Claro, igual que yo, igual que yo. Las disculpas no hacen falta porque cuando hay problemas mayores familiares es lo primero y por lo tanto ningún problema. Y sabía que íbamos a tener una nueva ocasión para charlar unos minutos. En este caso, siendo semana de elecciones y siendo Lucía Fernández número carto 12 por Madrid al Congreso por el Partido Popular, me gustaría saber también cómo está viviendo esa experiencia. ¿Qué significa para Lucía Fernández ser elegida número 14 en la lista de los populares? Pues a ver, lo que significa para Lucía Fernández es lo que significa para el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes. Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que nosotros estuvimos gobernando en Sanse y formaba parte de ese equipo de gobiernos en San Sebastián de los Reyes. Pasamos a estar en oposición, tuvimos un momento en el que se tuvo que nombrar una gestora, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ha sido un camino de piedras en el camino, pero sabes, yo creo que todos los que nos conocen saben que nosotros nos ponemos el mundo por montera aprovechando esa expresión tanta orina y tiramos para adelante. Para nosotros, el que sea la número 14 en la lista del Congreso de los Diputados, es un respaldo bastante fuerte por parte de nuestro presidente nacional, de Pablo Casado. Es un reconocimiento al trabajo que decenas de afiliados del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes hacemos día a día. Ahora, está claro que la cabeza visible soy yo, pero yo no sería nada, absolutamente nada, sin los concejales del Partido Popular, sin nuestro responsable de comunicación que anda por ahí, sin Juanra, sin las nuevas generaciones, esos chavales que vienen pegando tan fuerte y trabajando tanto por el partido. Y esos centenares de afiliados que tenemos en San Sebastián de los Reyes, que llueva, truene, nieve lo poquito que nieva, con calor sofocante y abrasador, ponemos mesas, salimos a la calle, buzoneamos... Al final es el reconocimiento a un proyecto, es el reconocimiento a un proyecto que se inició hace mucho tiempo y es el reconocimiento y el aval a la trayectoria que llevamos muchos años llevando a cabo en San Sebastián de los Reyes. Para mí, no te voy a engañar, daba un poco de vértigo y ahora viendo las encuestas da un poquito más de vértigo porque parece que está más cerca. Teniendo en cuenta que tengo un compromiso con más de 10.112 vecinos, con todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes, poder tener la oportunidad, solo en la mente ahora mismo, de que problemas tan graves como los problemas del agua que existen en San Sebastián de los Reyes en determinadas urbanizaciones que beben agua de pozo, por ejemplo, problemas como los de la movilidad, problemas con carreteras, que lo podamos solucionar de primera mano desde un escaño del Congreso de los Diputados, es tan importante. Sí, y al final es algo que requiere tal responsabilidad que para mí es un lujo poder estar ahí, es un lujo poder acompañar a nuestro presidente, a Pablo Casado, y poder llevarle a lo más alto el próximo domingo, que es a la Moncloa y que de verdad lidere el cambio que necesita España. Cambio que necesitamos para mantener la unidad nacional, para garantizar el sistema de pensiones, para apostar por la formación de todos nuestros jóvenes, para apostar por las bolsas de vivienda que quiere construir en el alquiler en San Sebastián de los Reyes, ya están proyectadas por parte de Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, casi 600 viviendas. Este país necesita un cambio y por ende todos los necesitamos, y por eso para mí es un orgullo ir en las listas de Pablo Casado en el puesto 14, que como futbolera que soy es la decimocuarta Champions del Madrid. Mira, se pueden buscar, ¿no? Se pueden buscar... Sabes tú que entre el momento fútbol y el momento rock and roll, siempre lo ves. Siempre hay algo, un símil que se puede aplicar. Como el final countdown. Siete son los diputados que tiene ahora por el Madrid en el Congreso del Partido Popular. Decía, las encuestas sí que van dando un mayor número de diputados a los populares. Si el 10 de noviembre Lucía Fernández se convierte en diputada del Congreso, ¿se va a poder compaginar con toda la portavocía y con todo el trabajo que supone estar al frente del Partido Popular de Sánchez? A ver, primero hay que salir. Sabes que soy muy refranera y digo que yo no vendo la piel de los antes de cazarlo. Sí que se puede compaginar, como todo en esta vida. Al final lo que tienes que ser es muy estricta, muy organizada. Y es lo que te decía al principio. El compromiso con los vecinos de San Sebastián de los Reyes está por encima de todo. Cuando yo concurrí a unas elecciones como candidata del Partido Popular, son muchas las miles de personas que mostraron su confianza. Hacia el proyecto del PP de San Sebastián de los Reyes. Y muchas que lo depositaron en mi persona o en cualquiera de las otras personas de la candidatura o afiliados. Además, yo tengo un compromiso con esas personas que lo tengo que mantener, evidentemente. Y que lo quiero mantener. Esto es cuestión de ser organizada y de ser muy estricta con los horarios. Dentro de lo que te permite la política, que es otra cosa. Pero sí que se puede compaginar. Estricta con los horarios supongo que tendrá que ser también estos días de campaña. Que debe estar siendo una locura. ¿Cómo está viviendo esta campaña electoral? En este caso, como número 14. Pues la verdad es que ha habido un cambio muy importante. Mira que este año es la tercera campaña que llevamos. Ahora mismo, vamos, ahora vengo del mercadillo de Alcobendas. Y la reacción y la sensación no tiene nada que ver con las sensaciones que teníamos antes. Hicimos la campaña del 28 de abril. Hicimos la campaña del 26 de mayo. Y ahora estamos en esta campaña. Hacía años que yo no veía que la gente viniera a pedirnos folletos. Viniera a pedirnos información. Viniera a pedirnos pulseras. Viniera a hablar con nosotros a decirnos. A mí no me des folletos. Si es que ya tienes mi voto. Eso hacía años que no lo veíamos. Y eso que nosotros llevamos estando en la calle, pues lo que te decía al principio, con lluvia, con sol, con nieve, absolutamente todos los fines de semana del año durante mucho tiempo. Y la verdad es que hay un pozo diferente en la calle. Es algo, pues a ver, terminas reventada al final del día porque desde que sales por la mañana hasta que llegas por la noche dices, madre mía, y ahora cuando pongo la lavadora, cuando tiendo, cuando plancho, cuando hago el resto de cosas. Pero la verdad es que la sensación es muy positiva. Y el cariño de la gente es algo que está ahí, que se nota. Y sobre todo después de ver experimentos, y aquí se habló por experiencia propia como portavoz del PP de San Sebastián de los Reyes y como presidenta, experimentos como los gobiernos estos raros que han surgido al margen de lo que dicen sus líderes entre ciudadanos y son ciudades como la mía, como San Sebastián de los Reyes o en Alcobendas. Es algo que ha sentado muy mal a la gente y es algo que ya veremos el domingo si sufren el castigo en las urnas. Antes del domingo, esta noche hay una cita importante, el debate que se va a realizar aquí a tres media. ¿Qué espera de ese debate? ¿Qué espera de Pablo Casado? ¿Cómo cree que se va a desarrollar? Pues de Pablo Casado espero, lo que me hizo apoyarle cuando se presentó como presidente del Partido Popular a nivel nacional, espero ver esa frescura que tiene, pero a la vez que tiene esa frescura, tiene una clara ideología liberal de centro-derecha, tiene... Sí, Nico, es que vale, vale, aclaro. Gracias. Lo que espero de mi presidente es que todo lo que nos ha hecho a todos los afiliados del PP, apoyarle en masa, como hicimos en su momento, esa frescura, ese gran debate ideológico, esa gran cantidad de ideas claras y esa cantidad de compromisos a los que quiere llegar con los españoles, lo que te decía antes, apostar por la formación, apostar por las viviendas, que España sea un país de oportunidades, eso es fundamental, que los jóvenes, yo soy una de esas jóvenes que con 23 años recién cumplidos me tuve que ir a vivir a otro país, no porque no tuviera, no encontrara lo que yo buscaba, sino porque quería seguir ampliando mi formación, no había una universidad especializada en un máster como el que yo quería estudiar y demás. Además, quien piense en Pablo Casado y quien le vea esta noche en el debate, que piense él como el futuro presidente de los españoles, que piense en él como la persona que tiene como objetivo fundamental mantener la unidad de España, que es una de las cosas fundamentales, pero también que sea un país de oportunidades, que es algo que todos necesitamos, medidas para conciliar, medidas para la familia, que cada uno pueda formar la familia que le dé la gana, pero que tenga oportunidades para poder formar ese tipo de familias. Yo creo que es fundamental que la gente tenga la mente abierta en ese sentido, olvidémonos de todos aquellos que ven la política como el oasis en el desierto y no quiero citar a nadie en concreto, pero muchos venden mucho humo y a la hora de la verdad esto es como un rasca de la once, rascas un poquito y luego que te encuentras nada. Pablo Casado es una opción de presente y de futuro para España y Pablo Casado es el presidente que todos los españoles necesitamos, que necesitamos aquí en Colmenar, que necesitamos en San Sebastián de los Reyes, que necesitamos en Alcobendas, que necesitamos en Ribatejada, que necesitamos en todos los municipios. Por eso quiero pedir el voto para Pablo Casado. Espera el 10 de noviembre porque en las anteriores elecciones la verdad que el Partido Popular sufrió un gran batacazo. Por supuesto, sí. Diputados, que eso cambie tanto como para que pueda liderar un gobierno Pablo Casado. Pues yo espero que así sea. Creo firmemente en que los españoles sabemos que necesitamos un cambio. Creo firmemente en que los españoles somos conscientes de que la moción de censura a toda costa y a cualquier precio de Pedro Sánchez lo único que nos ha hecho es llevarnos en picado. No es momento de alarmar a nadie, pero también todos tenemos muy presente el debate entre Solves y Pizarro en el que Solves mintió y abiertamente mintió y luego lo reconoció en el que Pizarro nos estaba diciendo que íbamos abocados a una recesión, íbamos abocados a una crisis. Y en ese momento el PSOE con fines electoralísticos, yo además la vi por internet porque era cuando yo vivía en Inglaterra, el PSOE mintió y mintió y mintió y es fundamental de verdad que estemos ojo a vizor. Estamos en un momento de desaceleración económica y el afán por ser presidente del gobierno, por tener el Falcon aparcado, como quien tiene el coche aparcado ahí al lado, creo que es algo que nos puede pasar, al final nos puede pasar un precio realmente caro. Que la gente confíe en quien tiene experiencia de gestión, en quien quiere trabajar por España, en quien quiere defender a España y en quien quiere defender a los españoles. Y a partir de ahí yo lo que le pido a la gente es que confíe en Pablo Casado como presidente de los españoles. Y aquí hemos tenido diferentes opciones entre que si había que marcar una cruz a cada partido político, diferentes opciones. Yo a la gente lo que le digo es que los experimentos los haga con gaseosa, que al final las políticas a nivel nacional, a nivel administración autonómica y a nivel administración local, los experimentos nos salen a todos francamente caros y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que los experimentos los hagan con gaseosa y las pruebas las hagan con gaseosa, pero a la hora de votar que apuesten por el futuro de España y sobre todo por el presente. Pues el lunes 11 de noviembre sabremos todo, lo contaremos aquí en Onda Cero Madrid Norte y a saber si contamos que Lucía Fernández, portavoz de San Sebastián de los Reyes, también es diputada en el Congreso por el Partido Popular. El lunes lo contaremos. Lucía Fernández, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Y decirles que a todas esas personas de otros municipios que me decían qué pena no poderte votar porque no vivo en San Sebastián de los Reyes, decirles que ahora sí que me pueden votar, que voten a Pablo Casado porque votando a Pablo Casado me votan a mí también. Todos esos personajes se quedaron con la espinita. Muchísimas gracias y nada, ya lo sabemos, a votar al Partido Popular. Gracias. Lucía Fernández, gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Más de uno. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.